¿Qué tal amigos? Buenos días. Aquí está su servidor, el profesor Martín Chávez. Hoy tocaremos el tema de los estiramientos. Los estiramientos son bien importantes a la hora de realizar cualquier actividad física. Los estiramientos son básicamente importantes porque son los que dan la seguridad y la fortaleza sobre los músculos y los tendones de cada parte del cuerpo. Estirarse durante 10-15 minutos todos los días antes y después de entrenar es bien importante. Aseguras evitar lesiones y aseguras poder, en caso de una persona que quiere subir de peso o tener un físico de una persona de físico-positivismo, es importante estirarse porque así ayuda a desarrollar los músculos. Una persona que tiene sobrepeso le ayuda a tener flexibilidad, movilidad y equilibrio. Nada más hay una recomendación bien importante. Con las personas de edad avanzada hay que tener, como les dije en una nota anterior, bien importante que vengan con un aviso clínico donde está en facultades y aptos para poder hacer ejercicio. De ahí podemos ponerle cualquier tipo de estiramiento mientras esté con el visto bueno de un médico. Si normalmente la gente que tiene, por ejemplo, en este caso lumbagia, mucha gente dice no te estires porque te vas a lastimar. Hay ciertos tipos de estiramiento para las personas que tienen lumbagia para que puedan mejorar la postura. Normalmente la lumbagia es algún accidente, algún mal movimiento o cargar mal el peso, produce lumbagia o a veces es hereditaria. Pero hay estiramientos específicos para poder tener mayor movilidad y evitar ese dolor de la lumbagia. En otro caso sería en los estiramientos para una persona que tiene dolor de rodilla, de codo. Hay también estiramientos específicos para cada tipo de dolencia. Es cuestión, por eso yo les remarco mucho, vayan con una persona profesional para que les pueda ayudar en este caso. Aquí lo importante es que siempre que vayan a hacer ejercicio, vayan con alguien profesional y sobre todo que vayan con esas ganas y la disposición de lograr sus metas. Porque si tienes una meta, tienes que fijarte fecha para poder tener nuestros objetivos. Porque por eso se miente, mucha gente abandona el gimnasio porque dice voy a ir al gimnasio, pero en realidad vas porque a la mano va un amigo o va fulano o esto. Hay que tener siempre determinado como joven qué es lo que quieres lograr y hasta dónde quieres llegar. ¡Gracias!